Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estos son por Caravanin y hoy estamos en las instalaciones de M3 Caravanin y vamos a estar con Cristina que vamos a ver una furgoneta autocaravana revolucionaria de la marca Naus cuando vinimos a buscar el otro día a la Pilot me encantó y le dije a Cristina grabar un vídeo para poder enseñarosla a todos ya que es una de las opciones que tenemos de compra para alquiler para el próximo año entonces os voy a enseñar la furgo y ya vais a ver que es un híbrido entre una autocaravana y una furgoneta camper es un vehículo de menos de 6 metros que vais a ver que tiene garaje, tiene espacio para 4 y es una pasada con que vamos a verla bueno pues ya estamos dentro de las instalaciones de M3 Caravanin M3 es el distribuidor para España de la marca Naus y Benzberg y también de Pilot entre otras más y hoy venimos a ver este pedazo de furgo que bueno ellos lo denominan van ya que digamos que es un híbrido entre una autocaravana y una furgoneta camper tenemos una autocaravana camper de menos de 6 metros en el cual vamos a tener garaje vamos a tener una cama de matrimonio en la parte trasera y otra en la parte delantera esta furgoneta la fabrica Naus también la va a tener Benzberg y su nombre es Tourer Van 500 MQ Van Station aquí tenemos la ficha técnica y como veis va carrozado sobre un chasis Volkswagen lleva el motor 2150 caballos automático y lo más interesante es lo que os decía que la longitud total del vehículo es 5,89 o sea no llega a 6 metros tiene un ancho exterior de 2,16 y la altura total del vehículo es de 2,80 en estas dimensiones súper reducidas como os decía antes tenemos garaje súper amplio y capacidad para 4 sobresale un poco más que una camper es como si fuera una autocaravana ya que gana esta anchura con respecto a la carrocería del chasis que en este caso va carrozada sobre un chasis Volkswagen y lo realmente interesante de esta furgoneta es que tenemos baño completo que esa va a ser la sorpresa de este vídeo ya que es impresionante bueno aquí tenemos el garaje de la Naus tiene doble acceso tanto por esta puerta como por la otra tenemos solo antideslizante con argollas que las podemos nivelar por estos raíles donde queramos para atar la carga aquí llevamos el palo del toldo este vehículo viene con este estupendo toldo tool y tenemos capacidad de sobras para meter bicis o una moto o la carga que queramos meter entonces a nivel de conducción va a ser un vehículo que va a funcionar súper bien como todos los de la marca interesante y novedoso de esta furgo es la disposición del baño que es un baño convertible que os va a sorprender otra de las cosas que me llama la atención de este vehículo es el sistema que tiene Naus que vais a ver aquí que digamos que en esta puerta lateral tenemos abriéndola tenemos todos los servicios entonces podemos conectar el vehículo a la corriente tenemos el desconectador de baterías tenemos el depósito del agua para el llenado tenemos aquí también el vaciado de las aguas grises entonces digamos que tenemos en un compartimento todos los servicios no tenemos que andar por el vehículo que si aquí llenamos el agua aquí la conectamos a la corriente aquí el desconectador de la batería debajo del asiento entonces en este cajón de aquí tenemos todo lo único quizás que tiene reducido este vehículo ya que por tamaño al final no cabe todo es el depósito de agua limpia que son 65 litros y el del agua sucia que son 58 litros entonces eso es lo único quizás que es un poco más bajo que una autocaravana o una furgoneta camper normal ya que al final el espacio es el que hay bueno pues aquí tenemos el acceso en este caso la nevera la llevamos ubicada justo en la entrada del vehículo es una nevera bitfrigo que funciona súper bien lo curioso de este vehículo es que como veis está hecho a dos alturas tenemos un escalón para entrar a la vivienda pero esta zona la tenemos un poco más baja para poder estar en la zona de salón ya que este salón va ubicado un poco más bajo de lo habitual para poder tener las piernas de una manera cómoda han hecho este rebaje aquí en el suelo de la furgo ya que aquí arriba va ubicada una cama de matrimonio que ahora la vamos a sacar va por esos raíles y vais a ver que se queda una cama súper amplia para saltar la cama simplemente quitaremos el bloqueo la bajaremos y como veis por estos raíles que están ocultos la cama baja y se desliza hasta aquí y se nos queda una cama de dos metros por 1,50 aproximadamente súper amplia para poder dormir dos personas y la cama ya veis que es súper fácil bajarla se queda una cama súper amplia tiene buena altura y lo interesante de esta furgo es que han diseñado ese suelo para que aun con la cama abajo yo que mido casi 1,90 puedo estar en el salón de manera cómoda y sin tocar la cabeza en el techo o sea como veis me sobra poco espacio pero puedo estar en el salón cuando la cámara tenemos bajada entonces esto es espectacular para recoger la cama súper sencillo empujamos todo está su posición de arriba y ya pondremos el cierre de seguridad para anclarla y la tenemos a recogida como veis esta operación son 10 segundos o sea es súper rápido bueno ya hemos visto el salón una de las camas y ahora por aquí tenemos como os decía la nevera tenemos una zona de cocina muy amplia con dos fogones regadera tenemos también la zona de encimera en esta parte de aquí no tenemos cajones ya que lo ocupa la nevera aquí sí que tenemos almacenamiento tenemos tres cajones grandes tenemos aquí este superior que está muy bien bueno como veis tenemos la cama de matrimonio para dormir dos personas de manera amplia dormimos de forma transversal es una cama de casi dos metros de largo como veis tenemos iluminación tenemos el control de las luces y allí almacenamiento justo debajo de la cama tenemos esta armaria en el cual tenemos buena capacidad para almacenar cosas y justo debajo quedará el garaje que hemos visto antes que se accede desde fuera y bueno ahora lo que más me llamó la atención de esta furgo es el baño como veis el tamaño del baño es súper reducido y diréis como queda aquí ducha el váter y demás al abrir la puerta del baño tenemos la escalera para subir a la cama que hemos bajado antes tenemos aquí el váter y para lavarnos las manos y demás tenemos almacenamiento vale y aquí como veis tenéis una parte de ducha y os preguntaréis pero esto como funciona pues bueno ahora vamos a llamar a Cristina de M3 Carabaning y nos va a ayudar a montar la ducha ya que es súper sencillo pero la verdad que yo aún no me aclaro mucho y vais a ver que pasa como han diseñado esta gente de Naus este sistema de baño bueno pues estamos aquí con Cristina de M3 Carabaning que nos va a explicar el sistema del baño de la Naus pues aquí os lo muestro la ducha cuando no se usa tenemos la cama vale porque es un vehículo muy compacto y cuando nos vamos a duchar realmente esto es muy fácil levantamos y tenemos una ducha separada completamente con mampara vale entonces digamos que cuando no necesitamos emplear la ducha bajaremos el sistema que tenemos allí y se nos hará la cama y cuando queramos emplearla lo levantaremos y tendremos esa pedazo de ducha que nos ha salido allí de la nada es así ¿no? sí con mampara y bueno una ducha completamente separada perfecta para un adulto super grande y amplia y con mamparas con una superior y la otra inferior que está en el otro lado y esto se mueve y luego se puede mover para acceder cuando vas al baño impresionante vale gracias bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy y como veis el baño es espectacular podemos levantar o esconder la ducha para hacer la cama o no en función de lo que queramos creo que cada vez va a haber más vehículos de este tipo ya que son vehículos compactos que es lo que hacia lo que está tirando el mercado y lo que la gente quiere es un poco más ancho que la carrocería propia de la Volkswagen pero es un vehículo muy compacto donde tenemos cuatro plazas para dormir tenemos como veis un baño super amplio con una ducha que está genial y tenemos el maletero creo que es una revolución que es un vehículo que no había nada parecido en el mercado y por eso he querido enseñaroslo agradecer a Cristina y AM3 Caravanning la posibilidad de poder venir aquí y enseñaroslo a todos vosotros ya que también estamos valorando la opción de ponerlo en alquiler ya que creemos que puede funcionar muy bien ya que es un vehículo que está entre una furgoneta camper y una autocaravana no es el tamaño de una autocaravana no tiene la amplitud de una autocaravana pero tampoco es una furgoneta camper es una cosa que está entre los dos caminos y creo que puede tener una gran acogida que es un elemento y para nosotros que puede llegar que puede llegar